Oiga mi socio Oiga mi socio Oiga mi cumbila Le voy en cama Calor Espírame palo y ancoro Oiga mi socio Oiga mi cumbila Gua guancor Oiga mi socio Oiga mi cumbila Te voy en cama Calor Alala le 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 Polo lo la Espírame palo y ancoro Como le hilo Este butín Gua guancor Gua guancor Él dice que pasa rumba Y caiga y caiga la noche Cuando se toma la rumba Gua tarala la harache Yo voy agarro mi conga Gua tarala la harache Yo quiero bailar la rumba Gua tarala la harache Aunque aquí llegue en su llira Gua tarala la harache Y la bache y la bache y la bache con la rumba Gua tarala la harache Yo quiero bailar la rumba Gua tarala la harache Yo no se que voy a hacer Gua tarala la harache 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 Guadalajarache, guadalajarache, guadalajarache con mi rumba Guadalajarache, esa negra está que zumba Guadalajarache, como mueve su cintura Guadalajarache Guadalajarache